Bendiciones a todos y a todas. La verdad que es una dicha el poderte tener de frente y poder hablar contigo y poderte mostrar una serie para aprender a predicar. ¿Quiénes están llamados a esto? Aquellos que quieren iniciarse en el ministerio de la predicación porque han sentido ya un llamado del Señor y aquellos que ya están en el ministerio de la predicación y que quieren florecer un poco más su ministerio y profundizar en detalles sumamente importantes que tiene este ministerio. Nosotros en los temas anteriores hemos tocado las cualidades de un buen predicador, tocamos algunos tópicos interesantes para nosotros empezar a reflejar lo importante que es tener apoyo, apoyo personal y apoyo en la gracia para poder llevar a cabo este ministerio. En esta ocasión nosotros vamos a abrir ahora unos temas que tienen que ver con dónde yo poder encontrar el mensaje, cuáles son las vías para yo poder tener acceso a un mensaje y con lo cual yo voy a poder más adelante preparar el contenido. Así que este tema va a ser espectacular porque vas a tener la claridad de poder decir lo encuentro aquí, lo encuentro aquí y lo encuentro aquí. Por lo tanto nosotros vamos a tocar cuatro elementos, vamos a tocar cuatro vías donde vas a poder encontrar el mensaje que llevarás a las diferentes comunidades y el primero es el cosmológico. Yo quiero tocar antes de darle paso a esta primera vía, esta primera fuente, tocar el texto bíblico Hebreos capítulo 1 verso 1 al 2 dice de muchas formas y en múltiples ocasiones habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Nosotros entonces podemos ver a través del texto bíblico que Dios ha utilizado diversas formas para poderse comunicar. Utilizó a los profetas y ahora nos habla en los tiempos venideros y en estos tiempos presentes nos habla a través de el Hijo. Por lo tanto vamos a tocar entonces la primera vía, la primera fuente es la cosmológica. ¿Sí? Y de qué se trata, de qué se trata esto? Se trata específicamente lo que dice Romanos 1 20 dice lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a nosotros nos habla a través de toda la creación. Todo lo creado habla de Dios. Todo lo creado es parte de donde, de lo que Dios con tanto amor y delicadeza a Dios se ha dedicado. Por lo tanto, ahí hay aspectos fundamentales de Dios y por lo tanto nosotros tenemos esto que es visible. Hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has detenido a mirar cómo Dios te habla a través de lo creado? ¿Cuántas veces te has detenido a sacar una reflexión personal para ti de lo que Dios te está diciendo a través de todo lo existente? Hoy por lo tanto nosotros podemos ver, vamos a dar algunos ejemplos que tú pudieras utilizar. Por ejemplo, puedes utilizar las estaciones del año. Tenemos que primavera, verano, otoño e invierno. Tenemos cuatro y tú puedes sacar un gran mensaje de allí. Puedes decir, por ejemplo, así como en el año hay diferentes estaciones que se va dando de manera progresiva en el año, así también en nuestra vida. Nosotros tenemos diferentes estaciones en nuestra vida, diferentes momentos y circunstancias que se van dando, que por lo tanto van haciendo de nuestra vida un constante crecer. Puedes utilizar, por ejemplo, un ave. Puedes utilizar el águila. El águila tiene un proceso espectacular de vida. El águila dura aproximadamente 70 años, pero ya cuando llega a 40 años, ya el pico del águila está doblado, ¿sí? Y las garras ya no pueden tomar nada. ¿Y qué pasa con el águila? El águila tiene, tiene una decisión que tomar. O muere porque ya no puede tomar a su presa y no puede comer o decide transformar su vida. El águila tiene que subir a la montaña más alta y allí empezar un proceso de transformación. Y lo primero que hace es empezar a dar picotazos con fuerza para destruir ese pico viejo. Y ya luego del pico, entonces, toma con su pico nuevo, toma entonces las garras. Y es un proceso que dura alrededor de 150 días, prácticamente medio año. Durante medio año está la transformación del águila. Y es lo que nosotros también podemos tomar como un mensaje particular. Así también se debe dar en nuestra vida. Para nosotros ser transformados debemos de apartarnos, irnos a la presencia de Dios, a un lugar lejano desde el interior. Claro está, hablando del interior. Voy a un lugar lejano, allí me pozo. Hay un pozo de la fuente de agua viva donde empieza a través del Espíritu Santo. Un proceso de transformación que acabará en ser luego un águila completamente nueva y podrá durar toda, toda una vida, 30 años más aproximadamente. Y así también es aquella persona que decide transformarse en la gracia. Cuando se transforma en la gracia, ve su vida completamente nueva y diferente para seguir viviendo ya con plenitud. Entonces ya tenemos el área cosmológica. Hay otro ejemplo que también tú pudieras utilizar y es el ejemplo de la semilla. Cuando se siembra una semilla, empieza un proceso muy interesante. Y es que después de ser sembrada, empieza y germina. Y después de germinar, hay un proceso de crecimiento. Y si esa semilla tiene fruto, entonces luego, después de crecer, empieza a dar fruto. Y así también se da en nosotros la presencia de Dios. La presencia de Dios como una semilla que se siembra, que a medida que se va orando, a medida que el corazón se va entregando, la persona va creciendo en la fe. Y a medida que crece, se va desarrollando, abre sus ramas. Un proceso maravilloso. Abre sus ramas y ya luego empieza a dar fruto la persona. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos son las virtudes. Vemos cómo la persona, a medida que crece, se va desarrollando en su carácter, va desarrollando los aspectos de acción en su vida. Se va preocupando más por la caridad. Se va preocupando más por la ayuda personal, por ayudar a los demás. También por trabajarse más en la virtud, por ejemplo, de la paciencia, de la mansedumbre, de la bondad. Se va trabajando aspectos espirituales como la fidelidad. O sea que ya tenemos el aspecto, tenemos cómo recoger, por ejemplo, un mensaje en el águila. Tenemos cómo recoger un mensaje en las estaciones. Y tenemos también cómo recoger un mensaje también en la semilla que es sembrada. Y así, solamente te di tres ejemplos, pero tú puedes sacar tanto, pero tanto de todo lo creado, que tienes ahí un lugar inmenso, una fuente espectacular para sacar tu mensaje. ¿Ok? Ya luego entonces nos podemos trasladar a otra fuente interesante de las cuatro que vamos a tocar. Podemos irnos a la vía antropológica. ¿Qué significa esto? Que tienes en tu mirar, tienes al hombre en sí mismo. Y es sumamente interesante porque cuando miras al hombre, te das cuenta que el hombre tiene una genética impresionante, tiene un cerebro que funciona espectacular, tiene un movimiento increíble. Y allí es donde ya empieza el predicador a decir, ok, ahora me fijo en el movimiento, en todo lo que tiene el ser humano internamente. Por ejemplo, tú tienes, tú tienes cuando, por ejemplo, cuando una persona consume mucha grasa, hay un cúmulo de grasa en las arterias y eso provoca un taponamiento. ¿Y qué conlleva y qué produce luego eso? Produce que la persona le dé hipertensión arterial. O sea, una persona sufre de la presión alta, cuando hay, cuando se tapona el asunto, ya no, y la persona, entonces pasa lo mismo, tú lo puedes extrapolar, este mensaje lo puedes llevar al fijarte en este acontecimiento que se da en las arterias, lo puedes llevar también a la vida cotidiana en un mensaje de predicación y poder decir lo siguiente. Cuando la persona tiene excesos, cuando la persona vive en las tinieblas, tiene un taponamiento en las arterias espirituales, que quiere decir en el accionar de la vida permanente. ¿Y qué provoca eso entonces, ese taponamiento? Entonces la persona sufre de hipertensión arterial directamente, sufre de excesos en su vida y de malestares. Entonces todo eso hace que la persona viva iracunda, que la persona viva en envidia, que la persona viva con resentimientos, que la persona viva con depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué más tú puedes ver que se puede sacar allí? Yo sé que en este mismo instante el Espíritu Santo está dándote luz y estás diciendo, oh wow, pero también se puede, se puede sacar un mensaje de esto. Y yo sé que en este instante hay una inquietud interna, con lo cual Dios está dándote a ti en este instante un mensaje a través del cuerpo. ¿Qué cosas tú puedes sacar de allí? Y Dios está en este momento levantando mucha inquietud porque hay tantas cosas maravillosas que puedes sacar de allí. ¿Sí? Tú puedes ver lo que dice, por ejemplo, el Salmo 8, del 6 al 7, dice, apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste, Señor, de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Lo que quiere decir que Dios ha constituido el cuerpo, al ser humano lo ha constituido, algo sumamente interesante para sacar un mensaje poderoso. Ahí también nosotros podemos ver que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, imagínate que no se pudiera sacar un mensaje de allí. Se pueden sacar inmensos mensajes de todo el organismo del cuerpo. Vamos a dar un ejemplo. Podemos tener cuando, cuando respiras, ese movimiento de respiración. Tomas aire, botas aire. Indiscutiblemente, cuando un ser humano no toma aire, se le acabó la respiración. Cuando un ser humano ya colapsó, el ser humano no respira. Murió, colapsó, no hay respiración. No hay latidos. Si el ser humano, el ser humano cuando respira, literalmente respirar es vida. Un ser humano puede respirar, tiene vida. Pues pasa lo mismo cuando nosotros queremos dar un mensaje. Podemos decir así como el ser humano para poder tener vida respira. Así pasa con la gracia de Dios. Cuando el ser humano se abre a la acción del Espíritu Santo, se abre al perdón, se abre a la gracia, se abre al amor. En ese instante el ser humano está respirando vida. Por lo tanto, ya tenemos dos tópicos interesantes que tú puedes tener para poder sacar un mensaje. Primero, la vía cosmológica, ¿verdad que sí? Y en la cosmológica hablamos entonces de qué? Hablamos de la naturaleza. Hablamos que eres capaz de extraer un mensaje de todo lo creado. Y segundo, entonces hablamos de la antropológica y cómo se puede sacar un mensaje explosivo a través del cuerpo. Hay un texto bíblico interesante de cómo Jesús toma también parte del organismo para hablar y llevar un mensaje directo. Mateo capítulo 6, del verso 22 al 24. Mateo 6, del 22 al 24, dice, Mira cómo Jesús pudo sacar un mensaje del ojo. Así en este instante le pido al Espíritu Santo que empiece a iluminarte qué mensaje tú puedes sacar de los diferentes órganos de tu cuerpo, de todo tu organismo y de todo el movimiento que se da allí. Muy bien, dentro del área antropológica, dentro de esta fuente, dentro de esta vía, podemos tener también la historia. Y este dato es sumamente importante, cada acción, época y cultura tiene un mensaje salvífico para la humanidad. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para nosotros poder dar un mensaje también es sumamente interesante nosotros trasladarnos y buscar mensajes de todo el proceso que ha vivido la humanidad. En especial, todo el proceso que ha vivido ese pueblo, ese lugar, para poder entonces entrar en un lenguaje que se puede entender. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, nosotros tenemos algo sumamente interesante. Y es que cuando entran los españoles a todo el proceso de colonización, los españoles entran a donde los indígenas y le cambian espejos por oro que ellos tenían, ellos tenían aquí. Y miren qué dato interesante. Nosotros podemos decir lo siguiente. Así pasa cuando una persona no conoce la vida de la gracia, no conoce la importancia de vivir una vida en la presencia de Dios. Esa persona es de muy fácil engañar. Es una persona abierta a cualquier tipo de manipulación y de engaño porque no conoce lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Que es hijo de Dios y que ha sido comprado a precio de la sangre del cordero. Es una persona que ha sido comprada a precio de la sangre del cordero. Por lo tanto, su vida es una vida comprada. Y si es comprada, tiene un precio. Y como la persona no lo sabe, anda en su vida divagando, divagando y divagando. Como no es consciente de ello y no ha tenido una experiencia de salvación, es una persona entonces que fácilmente se deja llevar de todo lo que acontece en este mundo. Por lo tanto, su vida vive triste, nostálgica. Su vida vive conducida por cosas que le hacen daño. Por lo tanto, ¿qué hace el predicador? El predicador toma de la historia del pueblo, toma de la historia del sector, toma de la historia que han vivido ellos y de allí entonces saca un mensaje. Que también puede ser inclusivo a su propia persona porque el predicador puede ser que sea de ese sector, puede ser que sea de ese pueblo y de ese país. Muy bien, entonces ya tenemos la parte de la historia. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te habla tu historia? ¿La historia personal de tu vida te deja algo? ¿Te deja un mensaje? Empecemos por allí. Porque si la historia personal te dice algo y te comunica algo y de allí tú puedes sacar un mensaje, también la historia de los demás y también la historia del país, la historia del pueblo, también a ti te va a beneficiar para poder sacar un mensaje que ayude, que levante y que renueve. Yo quisiera entonces ya por último remarcar entonces dentro de esta vía antropológica, dentro de la historia, también las artes, un buen predicador no solamente saca mensaje de la parte del organismo, del cuerpo, no solamente la saca también de la historia, sino que también tiene otra vía de acceso para poder exprimir un buen mensaje y es las artes, la música, la película, la pintura, la arquitectura, la literatura, etc. Tú puedes sacar un mensaje explosivo de todo lo que está aconteciendo a nivel en el presente y también de muchas cosas que han venido en el devenir de la historia. Voy a remarcar dos aspectos fundamentales, tenemos el de la música, hay música muy buena y muy contemporánea que habla de situaciones específicas que de allí tú las puedes remarcar. Hay una canción por ejemplo que cuando la escucho me gusta mucho porque se puede extrapolar para personas que han vivido tal vez en unión libre y ya quisieran como poderles remarcar y decir ya es hora del sacramento, ya es hora de hacer una unión formal. Y es una canción que me aprendí en Colombia que el coro dice Cásate conmigo, cásate conmigo. Entonces dice, si ya hemos estado tanto tiempo unidos, pues ya, o sea, ¿qué más da? Ya quiere decir que el destino, no dice la canción, el destino ya nos ha unido. Entonces ya cásate conmigo. Y qué interesante yo poder, por ejemplo, en un mensaje decir, hablar sobre ello y poder sacar de esa canción ese mensaje y decir es hora del compromiso. Es hora de que ya hemos estado durante un buen tiempo en unión tal vez informal, caminando como en desorden, pero es hora ya de que formalicemos. Es hora del matrimonio, es hora de compromiso, es hora de un amor único y exclusivo. Cásate conmigo. Y así sucesivamente yo te pregunto hoy, ¿qué canción a ti te habla de un mensaje? ¿Qué canción, sí? ¿Qué canción te lleva a una reflexión interesante? Y así también hay canciones que tienen una connotación negativa. Yo no las voy a cantar aquí porque literalmente dejan un mensaje como con un sabor amargo. Ahí tú tienes, voy a dar uno, voy a dar uno porque yo sé que quieren uno. Bueno, hablemos, hablemos, por ejemplo, de vive la vida loca. Come on, vive la vida loca. Óyeme, cuando escuchas esa canción, tal vez el mismo ritmo a ti te envuelve y empiezas a cantar y a cantar, pero literalmente estás cantando que la vida se vive como una loquera. Y eso qué evita, que vivas la vida con un criterio claro, con una identidad y un compromiso, con los valores que realmente debe de darle continuidad cada acción en tu vida. Todo el mensaje impresionante. Tenemos, por ejemplo, esta canción que dice, Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Una canción preciosa. ¿Qué canción a ti te habla? ¿Qué canción a ti te habla? Yo quisiera en este instante hacer una oración por ti, porque luego en el próximo programa vamos a hablar un poco sobre cómo dentro de las artes, las películas nos pueden también hablar de un mensaje. No lo voy a dejar para la próxima, te lo voy a decir hoy. Una película interesante. Hasta el último hombre de Mel Gibson. La fortaleza, la fuerza, la perseverancia y la fe. Pero también puedes ver qué otra película en busca, en busca de la felicidad con Will Smith. Qué perseverancia, qué valor, qué entrega, qué perseverancia al trabajo arduo, al enfoque, al sueño y a lo que se quiere. Por lo tanto, ahí tienes varios ejemplos de dónde puedes sacar un mensaje. Dios te va a iluminar con la música. Dios te va a iluminar con todo lo que es arte para que saques un buen mensaje. Le pido al Señor en este instante que su presencia te llene, te toque, te dé entendimiento y abra tu corazón y tu vida a la revelación. Que el Señor te siga bendiciendo.